Me levanto y me levanto con la noticia de que Ernestina Godoy se va a quedar otros cuatro años como fiscal general en la Ciudad de México. Como lo está escuchando, la misma señora que se ha encargado justamente de abrirle carpetas de investigación a todos aquellos del cártel inmobiliario en la Ciudad de México se va a quedar otros cuatro años. Hay que destacar que la señora ha hecho muy buen trabajo. Su trabajo ha sido prácticamente casi impecable si no fuera por los ministros y jueces locales y federales o de distrito. La verdad es que muchos ya estarían en la cárcel. Algunos sí están, hay que destacar. Algunos sí están. Porque por más que quieran, no pueden liberar a todos. Sería prácticamente decir que lo dicen. Pero sería decir, miren, soy el Poder Judicial y me encanta liberar a los delincuentes de cuello blanco. Pero el tema es el siguiente. Ernestina Godoy y su coordinador se van a quedar otros cuatro años. Otros cuatro largos años donde la oposición va a tener que batallar justamente con sus carpetas de investigación. Entre ellos sabemos que está Jorge Romero, Von Rodorich, un sinfín de personajes artísticos en la vida pública, panistas y periodistas. Ojo, claramente sabemos que por ahí debe de andar la dinosauria Galvez. Así que tenemos que indagar bien. Ernestina, quédate bien esos cuatro años y disfrútalos por el pueblo mexicano. Ojo, justamente el día de hoy salió el panismo en la Ciudad de México a reclamar sus derechos como ciudadanos y que no haya más esta violencia en contra de los mismos. Pobrecitos los señores. Sufren cada que les abren carpetas de investigación. Ah, pero no fuera para hacerse de dinero con el recurso público, porque ahí sí, entre ellos mismos se aplauden. ¡Fuera Tuner! ¡Fuera Tuner! ¡Fuera Gun! ¡Fuera Gun! ¡Fuera Gun! ¿Qué creen que hicieron los de Morena ahorita, vecinas y vecinos? Se fueron a esconder allá atrás, a dar una conferencia de prensa para acusar a la presidenta de la mesa directiva que por culpa de ella no pudimos pasar a trabajar, pero no es cierto. No es cierto. Ustedes saben muy bien que el diputado Carlos Hernández, Mirón, Macedo, la diputada Nancy, la diputada Marta, la diputada Xochitl rompieron el acuerdo con ustedes porque con la presidenta ya se había pactado que ustedes iban a dejar pasar a las y los diputados a sesionar. ¿Qué cosas con la oposición? La verdad es que tenemos que destacar dos o tres cosillas de este dato porque la verdad es un dato muy perturbador. Es curioso cómo la oposición a conveniencia dice, y de hecho puedo citar incluso aquella vez que estuvo con Azucena el mismísimo Marquito Cortés, desde ahí traen la escuela, el mismísimo Marquito Cortés le puso palabras en la boca a Azucena en su propio canal en una entrevista con ella y hasta Azucena lo desmintió diciéndole, yo no dije eso. Es por eso que lo cito y por eso recuerdo el mismo dato. Es curioso cómo la oposición en realidad llega a tratar de implantarte palabras de ellos en tu boca y además tratar de hacerte pensar como ellos. Recuerda que tú piensas así porque recuerda que pasó esto, esto, esto y esto y tú ni siquiera sabes de lo que están hablando. Es curioso cómo la oposición en realidad ha llegado al extremo, al extremo en el que los mismos se inventan anécdotas, historias y esperan que nosotros les creamos, esperan que nosotros argumentemos si es cierto, si es cierto. No me había puesto a pensar. Qué raro, qué raro. Se están yendo en contra de ellos porque son una verdadera oposición. Esos del cártel inmobiliario no existen. Es una invención de Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que ellos esperan, con honestidad. Pero fue la violencia de los diputados de Morena para encubrir a su fiscal carnal por esa razón que no se permitió que se les accediera el paso a ellos. Así que decir y le queremos denunciar públicamente que no fue la presidenta Gaby Salido quien incumplió el acuerdo. Fueron las y los diputados de Morena que con ustedes, con violencia, con la violencia que les caracteriza, rompieron el acuerdo. Ahí están las y los diputados de Morena. ¡Que vengan y queden la cara, diputados de Morena! ¡Vengan y queden la cara! ¡Aquí abajo vecinas y vecinos! ¡Vengan! 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 Y para los cuatro o cinco personajes que andan allá afuerita de... Bueno, bueno, con honestidad la verdad es que... Qué bueno que no vivo en la Ciudad de México. Pero bueno, es lo mismo aquí por cierto en Jalisco, ¿eh? Cárteles inmobiliarios por todos lados, nomás disfrazados de naranja. Ojo con ese dato. Pero bueno, entendamos cuál es el problema de la oposición. La oposición es lo que tiene en la Ciudad de México, como aquí en Jalisco. En Jalisco no es una oposición, son gobierno en turno. Lástima esos de Movimiento Ciudadano. Salieron igual de rateros que los del PRIAN. Pero bueno, el problema en la Ciudad de México, en la oposición, es que hay un sinfín de carpetas de investigación. De hecho, tenemos que destacar... Vamos a ver si los tenemos por aquí rápido a la mano. La Fiscalía confirma una red de lavado de dinero ligado al cártel inmobiliario. El primer encabezado. El segundo, por ahí tenemos también... Cabecilla del cártel inmobiliario, admite delitos a la Fiscalía. Justamente. Ojo. Cártel inmobiliario de la Ciudad de México, investiga a siete y encontró dos inmóviles irregulares en la Benito Juárez. Y la lista sigue, ¿eh? La lista sigue. La lista es muy, 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 muy larga. Con honestidad. El vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, ese señorón que estamos viendo ahí en pantalla, informó que se cuenta con más datos y pruebas sobre el posible lavado de dinero asociado a la red de corrupción en la Alcaldía Benito Juárez, encabezada por Sofía N., hermana de Cristian N. Cristian Von Rodrich. Von Rodrich. El ratón que anda ahí preso, por cierto. Preso. ¿Cómo se recordará? ¿Cómo se recordará? Sofía Sorolla N. Fue ubicada y aprendida por el... En el poblado de Juriquién, ¿sabe qué? Juriquilla. En el estado de Querétaro. Imagínate. Se peló. La señora se peló. Doña Fulana N. Dijo, patitas, ¿pa' qué las quiero? Y claramente hay que destacar, hay que destacar, es culpa de Andrés Manuel López Obrador, la persecución de estos mismos individuos que hacen todo a bien de la ciudadanía, construir edificios, torres departamentales al por mayor sobreprecios y altas plusvalías, desplazamiento de la zona urbana, desplazamiento de clases desiguales, incrementar los precios de las rentas y ventas de las casas para que sólo aquellos que tengan el poder adquisitivo suficiente vengan y se apropien de los inmuebles. Y los demás que no tenemos, ¿qué? Bien, gracias, ¿verdad? Por cierto. Pero bueno, ¿a dónde hemos llegado con esta oposición? Desesperados, insisten en que Ernestina no se quede cuatro años más, pobrecitos, si con los que lleva les está yendo como les está yendo. Imagínate, caiga quien caiga, dice Ernestina Godoy, a pesar, a pesar de que insisten en que no, no la quieren ahí, porque es mala para la salud, para la salud de la oposición. Comen, adiós.